Hola amigos, estoy de vuelta. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de dejarme un comentario en mi video anterior. Me compré mis Red Bulls. Estuve toda la semana haciendo ejercicios de pronunciación. Tres tristes trígiles tragaban trigo en un trígale. Y prometo hablar mucho, mucho, mucho más rápido esta vez. Quiero agradecer especialmente a María, de Río Grande, Sonora, quien me mandó una carta. Estimado Gésaurio, no te lo tomes personal, pero tu video es la peor cosa que he visto en el internet. Y por eso estoy de vuelta y estoy mucho, mucho, muy emocionado. Hoy vamos a hablar de las elecciones. Yo sé, yo sé que eso no los emociona normalmente, pero déjenme decirles por qué esta vez sí deberían estar emocionados. Verán, desde hace un par de décadas, pero más claramente en los últimos años, al país se lo está cargando la chingada. Terriblemente. Gente de todo el país está muy molesta con todos los partidos. Da igual. Y estamos por empezar un periodo de dos meses en el que los partidos nos van a pedir que votemos por ellos. ¿Qué nos van a decir? Verán, las campañas electorales son como la primavera. Ambos empiezan en marzo, ambos hacen que la ciudad se vea radiante, con nuevos colores, con espectaculares gigantes, tapando el molesto sol, con basura colgada en todos los postes de la ciudad. Ya quiero ver a los candidatos en una de sus cuatro poses distintas. Conservador, que es con camisa, saco y corbata. Cero y formal, que es nada más la camisa y la corbata. Casual, de confianza, que es ya sin la corbata, con la camisa abierta. Y el trabajador cercano a la gente, que es collar abierto y camisa remangada. Dicen que en algunas ciudades los candidatos van a estrenar una nueva, que es la de mi rey, que es básicamente la camisa desabotonada, enseñando el pelo en pecho. Estoy muy emocionado, porque si las campañas son algo como fueron las pre-campañas, vaya que nos esperan sorpresas. Tenemos payasos, actores, actrices, futbolistas, buscando desde alcaldías hasta diputaciones federales. El más sonado tiene que ser Cuauhtémoc Blanco, quien buscará gobernar Cuernavaca con la seriedad que lo caracteriza. Blanco asegura no saber nada de política, no haber votado nunca en su vida, no tener cuello, pero tener la suficiente condición para aguantar al menos el primer tiempo de su periodo. Como delantero, Blanco dice, no es muy bueno para defender, pero le aplicará la inseguridad la misma que le aplicó a David Feitelson. Se le va a acercar a Feitelson, se le va a acercar a Feitelson y le mete un golpe a Feitelson. Además tenemos a Lagrimita, de Lagrimita y Costel, que viene a traer algo de profesionalismo al gremio político que está lleno de payasos amateurs. Lagrimita busca a la alcaldía de Guadalajara como candidato independiente, por lo que está pidiendo firmas en plazas a cambio de globos en forma de animales. Su pre-campaña, por cierto, está llena de peores chistes que estos. Aquí está Daniel Osorno, exfutbolista del Atlas, quien buscará la presidencia municipal de El Salto, en Jalisco, como candidato del PAN. Por raro que parezca, hay otras ocho personas inscritas como precandidatas en ese municipio que nadie antes sabía que existía. Osorno dice que están buscando a otras tres para armar un equipo de fútbol llanero. Por supuesto, además, está Sherlín, quien buscará una diputación federal en Izúcar de Matamoros, Puebla, como abanderada en Nueva Alianza. Está Kiko, Carlos Villagrán, que suena como candidato del PES en Querétaro, el mismo partido que quiere postular a Yuri para... no importa, es Yuri. En Quintana Roo, Roberto Palazuelos, quien por cierto es licenciado en Derecho, podría buscar la alcaldía de Tulum. No nos podemos olvidar del Partido Verde, que aunque no tiene candidatos, no piensa descansar hasta que todos sepamos que han tenido cuatro buenas ideas en la última década. Y por eso nos van a seguir pasando los mismos comerciales que nos han pasado desde que Fox era presidente. Además, se está haciendo muchísimo para favorecer la representatividad. El PRI, por ejemplo, quiere demostrar que es mucho más que nada más candidatos guapos y corruptos como Peña Nieto o Manuel Velasco, y por eso se decidió por Ascensión Chón Orihuela como su candidato a la gubernatura en Michoacán, para demostrar que los feos también pueden gobernar mal. Además, hay un montón de mujeres que son candidatas. Es casi como si la mitad de la población del país fueran mujeres. Es impresionante. Nada más en las gubernaturas, por ejemplo, tenemos a Luisa María Calderón por el PAN en Michoacán, tenemos a Claudia Pavlovich por el PRI en Sonora, a Beatriz Mujica por el PRD en Guerrero, y a Ivonne Álvarez por el PRI en Nuevo León. En San Luis Potosí, por ejemplo, Sonia Mendoza del PAN ha hecho historia al volverse la primera mujer que arregla una elección interna a su favor en toda la historia del Estado. Una de las grandes noticias fue que Margarita Arellanes, alcaldesa de Monterrey, perdió la carrera por la candidatura del PAN en Nuevo León, y todo porque Jesucristo perdió las llaves de la ciudad y no pudo presentarse a votar ese día. Otro de los grandes perdedores fue Marcelo Ebrard, quien quedó fuera de la lista de plurinominales del PRD, a menos claro que su plan para hacerse del puesto de mujer 1 o mujer 2 que quedó en la lista, funcione. Esto fue todo en mi lista de razones de por qué estar emocionados por las elecciones de este año. Acuérdense que no importa por quién voten, hay millones de personas allá afuera que están esperando a culparlos por haber votado por la persona equivocada, así que no se lo piensen demasiado. Si les gustó, ayudenme compartiendo el video para llegar al corazón de más y más personas. Nos vemos la próxima semana.